Jorge Ramos sobre las estadísticas En el fútbol, las estadísticas no existen Es todo un cuento ¿Cómo juega el mejor a Chivas? ¿Es más rápido? Por favor ¿Qué tan verde está el pasto? ¿Qué Cristiano Ronaldo patró? ¿Cuál es la velocidad? No, no Intentó 10 veces Patró 30 veces Mentira Mentira y mentira El fútbol nuestro de cada día El que juegue mejor y hace más goles, gana Jorge Ramos y su banda De lunes a viernes en vivo En ESPN Deportes y en ESPN Deportes Radio ¡Gracias!